Hola, campeones, y estamos en el último video de nuestro curso de servicio y atención al cliente. Hoy vamos a hablar sobre las mediciones, las métricas, cómo medir la fidelización de nuestro cliente. Ahora bien, ¿en qué consiste medir la fidelización de los clientes? Bueno, consiste en aplicar diferentes métricas y fórmulas a tus resultados para conocer cómo son de leales y fieles los clientes. Es decir, qué tan fieles son, qué tan leales son. El hecho de medir la fidelización de tus clientes es extremadamente importante, ya que es la única forma de saber cómo de bien o mal se está haciendo todo. Ojo con eso, por eso es tan importante las mediciones, las métricas. Y vamos con el primero, el primer indicador. Primero es la tasa de recompra. Y la tasa de recompra, el objetivo de esto es saber qué porcentaje de consumidores o qué porcentaje de nuestros clientes vuelven a comprar. Y esto es muy sencillo. Simplemente ponemos la tasa de clientes recurrentes, es decir, la gente que recompra, versus entre los consumidores totales por el 10%. Aquí nos va a sacar un porcentaje. Dependiendo de ese porcentaje, nosotros podemos medir, de la cartera total, de las compras totales, tanto porcentaje fue una compra recurrente. Aquí podemos tomar acciones y medidas para poder solventar si salimos muy mal, o qué podemos reforzar para salir mucho mejor. La otra es el net prompter score. Así se llama, net prompter score. Esto no solo es una métrica, sino también nos ayuda, realmente es un auténtico sistema que nos ayuda a comprender qué tan contentos o descontentos están nuestros clientes y qué tantas posibilidades tenemos que nos recomienden. Y simplemente solo se hace una pregunta, y es esta. ¿Cuál es la posibilidad de que nos recomiendes a tus conocidos? Y aquí ponemos del 0 al 10, donde 0 es nada probable y 10 es muy probable. Y aquí tenemos algunos parámetros. Por ejemplo, detractores del 0 al 6, es decir, poco probable es que lo recomienden. Los pasivos del 7 al 8 y los promotores realmente que es del 9 y 10. Y aquí nosotros podemos medir el porcentaje de promotores menos los porcentajes de destractores. Entonces, si la puntuación va encima de 50, digamos que está más o menos, si está arriba de 70, pues lo estamos haciendo bastante bien. La otra es Customer Lifetime Value. Nos indica el valor medio en dólares que ha aportado un cliente a la empresa a lo largo de toda su relación con ella. ¿Y cómo se hace? Bueno, primero necesitamos algunos datos, como por ejemplo el Average Order Value, es decir, un promedio. Sí, un promedio. Lo multiplicamos por la media de compras anuales y por el tiempo de retención. Por ejemplo, y aquí tenemos un dato bien interesante. Si estamos gastando en el costo de adquisición de clientes 100 dólares en promedio y nuestra fórmula de Customer Lifetime Value nos salió en 80, estamos mal porque estamos gastando más de lo que estamos recuperando. Por otro lado, tenemos el Customer Loyalty Index, es el índice de lealtad del consumidor, que es un indicador que se basa en el mismo principio del Net Promoter Score, que obtiene los resultados a partir de una encuesta. Y aquí tenemos algunas de las tres preguntas bien puntuales que nosotros podemos hacer para medir eso. ¿Cuál es la posibilidad de que nos recomiendas a tus conocidos? ¿Cuál es la posibilidad de que nos vuelvas a comprar con nosotros? ¿Y cuál es la posibilidad de que pruebes otro de nuestros servicios? Y aquí tenemos una escala del 1 al 6. Ok, aquí tenemos otro. Sería el ratio de upsell. Es decir, con una tasa de upsell conseguiremos medir nuestra capacidad de conseguir que nuestros clientes actuales nos elijan para comprar otros tipos de productos. Este comportamiento que deriva en gran medida de la fidelidad y de la satisfacción que presenta nuestra marca. Tenemos aquí, por ejemplo, los clientes que han comprado varios productos entre los clientes que han comprado un único producto. Lo multiplicamos por 100 y obtenemos un resultado en porcentaje que nosotros podemos perfectamente medir. También tenemos puntuación de engagement. ¿Engagement qué es? Es apego. Engagement es compromiso. Esto es cuando tú tienes algo, ¿verdad? Básicamente eso es engagement. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, este mide qué tan apegado está nuestro cliente a nosotros, básicamente. Y para calcular, te tiene que tener en cuenta los siguientes datos. Número uno, frecuente de usuarios, tipo de usuario, evaluación de clave, acciones claves, perdón, realizadas. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, esto, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de si alguien entra a alguna plataforma, por decir algo, algún sitio web o algo, aquí nosotros podemos medir. Esto se puede hacer a través de plugins. Es decir, se pueden instalar plugins en los sitios web que pueden ir midiendo cada uno de estos eventos. Y nosotros colocamos, pues, lo que, el nombre del evento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a medir? Por ejemplo, la puntuación de la conexión podría ser uno. La visualización de algún video puede ser cinco. Y la renovación de alguna cosa, pues, puede ser diez. Y aquí tenemos eventos en los últimos meses, ¿verdad? Y la puntuación total. Y aquí podemos medir. Esta métrica es muy, muy buena. ¿Ok? Y básicamente, venimos nosotros y dominiendo ya estos datos, simplemente lo que hacemos es ir sumando el evento uno, más el evento dos, más el evento tres. Y ahí tenemos el dato total. ¿Ok? Medir la fidelización de clientes cuando disponemos de un programa de fidelización. Podemos empezar ya con una tasa de participación. El objetivo de esta métrica es descubrir cómo de atractivo es nuestro programa de fidelización si captamos el interés de los clientes. Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir el número de participantes del programa de fidelización entre el número total de consumidores. Y ahí el resultado lo multiplicamos por cien y vamos a obtener ese porcentaje. También tenemos la tasa de engagement. Este indicador busca descubrir qué porcentaje de participantes de nuestro programa de fidelización realmente lo utiliza. Y para eso, pues, lo podemos calcular, dividir el número de usuarios que han estado activamente, ¿sí? Por ejemplo, canjeando descuentos, cupones, etcétera, entre el número total de participantes y siempre multiplicarlo por cien. Ahora bien, medir la fidelización de los clientes en el SEO. ¿Qué es el SEO? Es el Search Engine Optimization. Es decir, cómo mis usuarios entran a mi sitio web. Obviamente, esto tiene que ser orgánico. No incluyen pautas de marketing digital, sino que es totalmente orgánico. Y aquí podemos ver, por ejemplo, medir dos cosas. Porcentaje de nuevos visitantes y porcentaje de visitantes recurrentes. Es decir, qué tan recurrentes es a mi página. Aquí podemos medir esto. Estos dos se pueden hacer por medio de plugins instalados en los sitios web. En los sitios web. Estos dos se pueden hacer por medio de plugins.